Continúa la polémica en torno a los resultados presentados por la Registraduría Nacional del Estado Civil luego del escrutinio a las elecciones del pasado 13 de marzo. En esta oportunidad fue el expresidente y líder del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien aseguró que no hay seguridad en el marco de los comicios en los que se eligió a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario dejó claro que no acepta los datos entregados por la Registraduría, que evidentemente fortalecen al pacto histórico y terminaron por quitarle una curul a su colectividad. Manifestó Uribe Vélez que estas elecciones dejan toda la desconfianza, E14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden, las inconsistencias se suman a la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico. No se puede aceptar este resultado. Además de ello, instó a las autoridades del Estado a prestarle atención a las críticas que ha recibido el conteo de votos desde el mismo día en que se desarrollaron los comicios. Y es que luego de que la Registraduría presentara los resultados del escrutinio a las elecciones de Senado, el pacto histórico ganó tres curules más, por lo que se estaría consolidando como la mayoría en esa ala del Congreso. En ese sentido, esta convergencia de izquierda sumó cerca de 6 millones de votos, lo que los acredita para ocupar 19 asientos en la Cámara Alta. Por su parte, el Centro Democrático habría logrado 14 curules, pero los escrutinios confirmaron que la votación fue de 1.874.762 sufragios, lo que representó la pérdida del escaño otorgado a María Angélica Guerra.